Para PFSports estamos con Carlos Díaz, jugador del club esportivo Tallasope. Carlos, ¿qué te pareció el partido ante Libertad de Barcequillo? ¿Qué puedes comentarnos un poco? Primero que nada, muy buenas tardes. Y quería decirme que fue un partido muy difícil. Por suerte encontramos los tres puntos acá en casa. Hicimos lo que pudimos y logramos los tres puntos que costó, pero dejamos acá en la localidad. ¿Pudieron darle una alegría a todo su público? Sí, gracias a Dios se nos dio eso. Se fueron felices y contentos en sus casas. ¿Qué te pareció el entrenamiento de esta tarde? Fue muy duro, pero no va a servir mucho para encarar el próximo partido. Bastante duro el trabajo físico. Es muy bueno eso para poder encarar el siguiente partido. Muy bueno. Y mañana volver con todo y tratar de hacer como esta práctica de hoy. Su próximo rival será Imperial. ¿Qué opinión tenés acerca de este equipo? Y que es un rival muy duro en su cancha, que se hace respetar en su cancha. Vamos a irnos a meterle duro igual. Va a tratar de quitar los tres puntos sí o sí en su cancha. ¿Por sobre todo porque se juega la clasificación? Por sobre todo por la clasificación. Jugar con la mente que 100% y tratar de ganar. Agradecemos tu tiempo, Carlos. Muchas gracias. Ahí teníamos las palabras de Carlos Díaz, jugador del club esportivo Taya Swap para PF Sports. PTF Sport Radio. PTF Sport. El campeón en audiencia.